Si alguna usted padece mal de amores, o mal o pesar de una enfermedad, le dié, y no encuentra cura en los sabios doctores, no se desesperen, no se desesperen. Allá en la cabena una noche cualquiera, verá que es igual que un sedante, la brisa fragante que desprende el cielo. Pase por su orilla donde cantas bailarán, esperan remanzar a sus marineros. Siga usted el consejo de un caletero viejo, oh, 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 contempla el firmamento. Cuando la luna clara baja hasta su playa, va a bañar su fluke de plata en las aguas. Alucina un momento, escuchar un concierto bajo las estrellas, cantos de sirenas, sirenas del alma. Que es la suerte en el mundo de su fantasía, y le va a estambiagarse de tanta hermosura. Dialogueen con la noche, llora y riego, se pierdan los sentidos. Si después de esto sigo usted fulento, pobre amigo mío, muérase tranquilo que soy enfermeado y es pura.